El capítulo número 2 de Ciencia y Haga Ser Rico La Fe Creer lo que la mente puede concebir Si está en su mente y ustedes creen, se puede conseguir, se puede materializar Eso se llama la ley de la transmutación de la energía Y es que todo lo que pasa de una idea siempre va a tener salida Porque la energía no se crea ni se destruye